El informe, elaborado por la Comisión Especial de Controles y Investigación sobre la situación actual de la empresa Monúmero Colombo Venezolano Sociedad Anónima, acusa a la ex Presidente de la Junta Directiva de la empresa, Carmen Elisa Hernández, y a Leopoldo López de estar tanto de la trama para tomar la empresa. ¿Hay algo de cierto en esto? Todo. Y es algo que se entendía desde el principio. Nosotros lo hablamos en el mismo enero del 2019. Una de las peores cosas que podía suceder es que le dieran acceso a los activos venezolanos a esta gente. Y hablamos en ese momento sobre la necesidad de la generación de una figura ad hoc que manejase cada uno de estos intereses venezolanos en el exterior de manera parte, que fuese supervisada por las distintas empresas de auditoría internacional y que las ganancias de cada una de estas empresas fueran reinyectadas en estas mismas. Y que por nada del mundo la estructura del interinato debía de tener acceso a ellas. Eso lo dijimos al inicio de esta semejante estupidez. Por supuesto, esto era lo que iba a pasar. ¿Por qué? ¿Qué cuenta tienen que sacar? Hay algo que la gente tiene que entender. Señores, la estafa más grande que le han hecho a este país es vestir la democracia, esta desgracia. Es decir, para que esto sucediese es porque esa oposición lo hizo posible. Si se robaron al país a través de un proceso electoral una y otra vez, ¿no se iban a robar los activos de Venezuela? Por favor. Sí, realmente. No hay mucho que pensar. Entonces, aquellos que defierten el socialismo, si se dan una vuelta por el terminal de Ferry de Puerto de la Cruz en el estado Anzuategui y ven todas las embarcaciones como si hubiese habido una guerra o, no sé, en un país devastado, hundiéndose, ¿qué tienen que decir? Todo oxidado, todo destruzado. Es decir, esa negligencia no le importa a nadie. Mira, el socialismo comenta el resentimiento, ¿no? Entonces, en aquel momento, mucha gente todavía no entiende que el gobierno ya había expropiado a la empresa con Ferry, ¿no? Pero en su momento, mucha de esa gente, cuando veían un barco, un Ferry perteneciente a la empresa y lo veían flotar, lo veían con problema o dañado, lo que hacía era, en su resentimiento, decir, ¡eso le pasa! ¡Segundir, cuando se llevó la placa! Porque el socialismo explota el resentimiento, el socialismo explota lo podrido. Entonces, cuando la gente ya está podrida y ve esa podredumbre, se siente acómoda, se siente a gusto. Pero es terrible ver Venezuela. Eso es lo que no entra en mi cabecita. No estamos hablando de un país devastado por guerras terribles. Estamos hablando de un país maravilloso. Estamos hablando de un país maravilloso y volvemos al inicio. Un país maravilloso que muchos venezolanos no valora, no entiende, no quiere, mucho menos ama, no siente. Estamos hablando de un país lleno de magia, un país con todas las posibilidades, un país envuelto, un país que desde hace mucho tiempo es tomado por su clase dirigente como una mina, y un país en el que pretenden seguir imponiendo un proceso donde el venezolano sea estupidizado, ridiculizado, y hay mucha gente feliz en eso, ¿no? Por eso es que lo principal a entender a esta realidad, y para poder comprender las increíbles oportunidades que tiene Venezuela, es comprender que aquel cuento de lo que hubo en la pseudo-democracia de 58 al 98 fue bueno. No, no fue bueno, porque si no, si hubiese sido bueno, Chávez no llega, porque Venezuela no tenía que estar en las condiciones que estaba a finales de los 90. Venezuela tenía que estar en unas condiciones realmente espectaculares para el nivel de ingresos y la capacidad de desarrollo de los venezolanos, y no las tenía. Basta ver la foto de lo que había en Venezuela en 1958, entenderlo después en el 98, darnos cuenta de que hay un grandísimo desbalance a pesar de la millonada en ingresos. Y por supuesto, cuando tomamos estos veintipico de años de revolución y vemos los ingresos y vemos el estado de destrucción que hay en Venezuela, es eso, es comprender que hay una sola realidad y hay un solo hilo conductor que ha hecho posible primero no despegar de Venezuela durante los años de la pseudo-democracia, y ahora la destrucción de Venezuela durante los años del periodo revolucionario, que solamente socialismo ha acelerado, pues, socialismo. Ese es el hilo, socialismo. La destrucción de Venezuela se llama socialismo, y lo que quiere la estructura política que se viste de oposición es más socialismo vegetariano. La estructura política que está en el gobierno es más socialismo carnívaro. Por supuesto, la estructura socialista que está de oposición sabe que no va a poder contra el socialismo carnívaro. Entonces lo mantiene. La estructura política en general sabe que si algo saca el gobierno, no será para que suban ellos. Están absolutamente conscientes que eso no va a pasar. Por lo tanto, siguen reforzando la tirenía.